Breve informe de la evolución de los mercados semana del 15 al 21 de octubre de 2022. Los principales mercados accionarios globales cerraron la semana con alzas de mediana intensidad, marcados por una alta volatilidad que no da señales de una moderación. Los inversionistas iniciaron la semana con un inusitado optimismo, respaldados en una seguidilla de reportes de utilidades corporativas, especialmente de grandes firmas del sector financiero, que superaron las previsiones de los analistas. En relación con esto, de las empresas del S&P 500 que publicaron sus resultados, poco más del 70% fueron mejores a lo esperado. Esto, al menos por ahora, está permitiendo mitigar el riesgo de una recesión en las ganancias corporativas. Sin embargo, durante la segunda mitad de la semana se reactivaron las preocupaciones, luego de los comentarios de varias autoridades de la Fed, quienes reafirmaron su compromiso de continuar con un agresivo ajuste monetario para contener las presiones inflacionarias, lo que derivó en una escalada generalizada y violenta en las tasas de interés, lo que a su vez repercutió negativamente en el mercado accionario al cierre del viernes. En materia de actividad, las cifras de Estados Unidos confirman la profundización de la recesión que enfrenta el sector inmobiliario residencial. La edificación iniciada de viviendas volvió a contraerse en septiembre. El flujo de ventas cayó a su nivel más bajo desde principios de 2020 y se aprecia un desplome en la confianza de los constructores de viviendas. Lo anterior revela el impacto del fuerte aumento en el costo de financiamiento y precios más elevados sobre la capacidad de compra de los hogares. A todo esto se suma el reciente desplome en la confianza de los consumidores y condiciones financieras más restrictivas. En Europa, la confianza empresarial mejoró levemente en Alemania durante octubre. A pesar de esto, el nivel alcanzado sigue siendo extremadamente negativo, por lo cual el riesgo de que la economía ingrese a un nuevo proceso recesivo sigue siendo alto. De todas formas, la buena noticia es que el precio del gas ha continuado cayendo tras la recuperación de los inventarios. En Reino Unido, la primera ministra, Liz Truss, presentó la renuncia a su cargo el jueves 20, fuertemente presionada por la crisis de confianza gatillada por el fracaso de sus políticas económicas, lo que además derivó en una severa pérdida de confianza de su base de apoyo político. Tras la renuncia, los mercados reaccionaron de forma moderadamente optimista. Sin embargo, persiste la incertidumbre política a la espera de una nueva administración y la definición de políticas económicas. En Chile, noticias recientes confirman las débiles condiciones financieras de varias firmas del sector construcción e inmobiliario. De hecho, en los últimos casi tres años se estima que más de 12 empresas del sector han iniciado distintos procesos ante la justicia, en algunos casos para solicitar su liquidación y en otros para lograr refinanciar sus obligaciones. Esto ha sido consecuencia de los impactos asociados a la pandemia, el significativo aumento de costos, las mayores tasas de interés y la caída en la demanda de viviendas. En otro ámbito, la paridad local cerró en 972,08 pesos por dólar, dólar observado, cerca de 27 pesos por encima del valor de cierre de la semana pasada. Esto como resultado de la elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales, el debilitamiento de las monedas emergentes y una leve caída en el precio del cobre. Impacto en rentabilidades. En términos generales, la recuperación en el mercado norteamericano, sumada a la depreciación del peso chileno, compensan las caídas observadas en los principales índices asiáticos, cerrando la semana con potenciales ganancias en los fondos más riesgosos. Por otro lado, el alza en las tasas de interés internacionales impactó en el mercado local, frenando la tendencia a la baja posterior a la reunión del Banco Central, reaccionando con fuertes aumentos, especialmente los bonos emitidos en UEFE, ocasionando potenciales pérdidas para los fondos más conservadores. D.I.E.